Hace cuenta que... No sé por... Ay, no mames, estuve bien pendejo. Hace cuenta que, pues, veníamos saliendo, era en Acapulco. Veníamos saliendo de un show y la chingada. Y este... Y tenían... Ibas... Salías y había unas escaleras enormes. Terminando las escaleras, había como estas barras que ponen en conciertos y la chingada para que la gente no pueda pasar del otro lado. Entonces, fíjate, yo no tenía razón para pasarme al otro lado. O sea, yo no te estaba ahí recargado porque ya nada más estamos caídos. Yo no tenía... Deja razón para pasarme al otro lado, güey. Ah, güey, voy a caer a esta madre. Pero del... Pero del otro lado... Pero del otro lado... Se estacionó una combi... Ah, siempre... Abrieron la puerta de la combi y no estoy seguro si una señora salió y se cayó o la combi no podía cerrar la puerta. La cuestión es que necesitaban ayuda del otro lado, güey. Acuérdate, ahí te digo qué pasó. Abrieron la puerta y cuando abrieron la puerta se salió toda y se cayó la puerta, güey. Aquí baja ni huevo. ¿Qué puerta, qué puerta, qué puerta? Las puertas de las combis, las puertas corredizas. ¿Se cayó la puerta corrediza de la combi? Ah, güey, vamos aquí la bola de güey. No, güey, o sea, eso es un pinche pedo así, pinche cámara escondida, güey. Ese día se destruyó el mundo, güey. A ver, va. Pero fue enfrente de mí, o sea, bajó la combi, se baja la gente, abren esa madre, pinche puertas, madre. Y yo bien vergas digo, voy a ayudar. O sea, yo sí me sentí en el pedo de, mames, pobre gente, güey, vamos a ayudarla. Entonces lo que hice bien chingón fue levantarme con los brazos, pasé una pata, pasé la otra. Te sentaste, te sentaste. Me senté, pues ya lo único que quedaba era, pues ya 10 a 10, pero no mames, a la hora de que estaba así. No, 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 no se me hace muy pendejo porque los güeyes de la combi que necesitaban ayuda, terminaron ayudando a mí la señora le ayudó ay no güey pendejos, o sea, les dabas un pinche rosito y no te olvidaban para nunca en la vida no puede ser un rosito güey como son tus amigos tus amigos el pinche ira, ah no mames, el fede se tropieza con una botella ah no mames, el fede en la noche se lava los dientes y haciendo mil pinches sketches ahora de una pendejada del tamaño que hice pues estos cabrones pinches risas cualquier cosa que necesites aquí es tu casa tu casa es mi casa, bienvenido a la Ciudad de México ya pueden irse ya se terminó no tienen clase virtual ¿y aquí a qué hora apagan todo así y ya no hay luz? pues cuando salga el último es el pedo bueno ¿no te gustó la playera, ah? pues no güey pero pues son las cosas que nos mandan nuestros nuestros invitados está bien si cambia la luz no, pero es luz del sol ¿te molesta si veo mi watch? ¿si lo apago todo? si güey, pues es tu foro que me pides permiso güey escucha visitare 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 baby visitare visitare visitare